7 minutos, hoy es miércoles de ceniza, pero quiero hacerles una pregunta, ustedes, todos los que están en sintonía de la calle La Mandamás, saben exactamente por qué hoy es este día tan importante para los católicos, ¿qué es el miércoles de ceniza? Pues se los vamos a contar rápidamente para que hoy usted no solamente se ponga esa cruz en la frente, sino que entienda el significado, y es que hoy es el miércoles de ceniza, justamente hoy 40 días antes del Domingo de Ramos, y es que según la religión católica, el miércoles de ceniza es un día santo, hay que orar, hay que hacer ayuno, y se considera el primer día de la cuaresma, acudiendo a estos 40 días en donde las personas pues quieren hacer un cambio, una transformación en su vida, y realmente es una celebración que consiste en imponer durante una misa, una marca de ceniza en forma de cruz frente a los demás fieles, ¿qué significa esta cruz? ¿Qué significa? Pues es un símbolo que representa la muerte, la humildad y especialmente la penitencia, el arrepentimiento. Durante este día, así como el viernes santo, según la iglesia católica, son los días donde uno debe ayunar o al menos emitir una o dos comidas, es decir, si usted normalmente desayuna, almuerza y cena, debería nomás al menos una de estas tres comidas. Y durante este día, dicen que adicional a eso, pues usted está recibiendo estas cenizas que provienen de la quema de todos los ramos del domingo de ramos del año inmediatamente anterior. En los primeros siglos de la iglesia se colocaban estas cenizas en la cabeza, no en la frente. Y también les quiero contar que esta es una costumbre que definitivamente se ha mantenido durante muchos años y el uso de estas cenizas proviene desde la época de los judíos. Ellos resulta que mediante un cubrimiento total del cuerpo de cenizas, pues daban de alguna forma demostrar su ferviente deseo de alejarse de lo malo y acercarse a Dios. Era como un baño completo de cenizas. Por ejemplo, los griegos, los egipcios y los judíos, también los árabes acostumbraban a cubrirse la cabeza de ceniza en momentos de duelo, en momentos de luto. Hoy, miércoles de ceniza, la invitación desde la calle la manda más para que sea un día de arrepentimiento y especialmente el inicio de un proceso de transformación. Y desde aquí, desde la calle, lo que siempre les decimos, ¿no? Siempre quejándonos menos, haciendo felices a los que tenemos alrededor, siendo felices nosotros mismos, no hablando tanto de la gente, dejando la envidia a un lado. Y es la mejor forma de ser mejores personas.